Hola que tal de nuevo amigos de Android6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez gracias a la cortesía de NGS que nos ha dejado un terminal para que lo analicemos el terminal en concreto es el Odisea 470 HD, un terminal que podemos encontrar por unos 130€ y que a continuación os paso a explicar todas sus características técnicas así como rodaremos algún que otro juego y alguna que otra aplicación para que veáis como va bien, primero vamos a empezar por el modelo que como os he dicho es un NGS 470, o sea Odisea 470 HD esto de llamarse 470 HD lógicamente tiene un porqué sí el porqué sí es porque es una pantalla de 4,7 pulgadas en HD o sea se queda en 1280 x 720 píxeles una pantalla que es un panel IPS que ofrece gran calidad en cuanto a la pantalla y cuenta con un procesador MediaTek Quad Core, el MT6582 que corre a 1,2 GHz es un Quad Core pero en un solo chip, una GPU Mali 400 cuenta con 1 GB de memoria RAM y con una memoria interna de 8 GB aunque de los 8 para aplicaciones, o sea para sistema tan solo quedan 1,97 GB como podéis ver aquí en las imágenes como veis la pantalla es muy buena en cuanto a su calidad me gusta mucho sus colores, sus tonos y el brillo que tiene lo veis, incluso el brillo automático funciona a la perfección cosa que en algunos terminales de bajo coste no suele ir ¿qué más podemos decir? en cuanto a su diseño, no es de lo más bonito que hemos podido ver en un terminal Android es un diseño muy cuadrado aquí donde pone el logo de NGS tiene como un pequeño escalón tiene botones táctiles pero físicos no los tiene incrustados en la pantalla y eso lo que hace es que la pantalla sea de 4,7 pulgadas reales no como los terminales que llevan los botones virtuales que el espacio de los botones lógicamente se restará de la pantalla quedando en 4,5 o una cosa así en este terminal son 4,7 reales de pantalla como veis viene con una interfaz de Android puro y con la versión de Android 4.4.2 KitKat aquí lo podéis ver una de las cosas que no sabemos de este terminal aunque creemos que no será así se quedará lógicamente en esta versión de Android rara es que reciba la nueva versión de Android 5.0 ¿qué más? en cuanto a su batería cuenta con una batería de 1800 mAh que nos permite unas 16 horas más o menos siempre dependiendo el uso de que le demos al terminal unas 16 horas, 18 horas como mucho de uso vamos a ver terminar la más de capaz de rodar cualquier aplicación gracias a su procesador de 4 núcleos sobre todo para aplicaciones como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera visitar nuestro correo, navegar por internet vamos a ver aquí por ejemplo como veis que responde la mar de bien no tiene ningún problema en ejecutar aplicaciones vamos a abrir a Antutu que le hice un test para que os orientéis en qué rango puede estar este terminal que cuesta 130 euros aproximadamente está en un rango que se le puede comparar más o menos a terminales de la gama del Motorola Moto G aunque con la gran diferencia de que claro, Motorola Moto G vamos a recibir actualizaciones automáticas prácticamente nada más salir la versión de Android este terminal que sepamos no va a recibir actualización que esto es una de las grandes pegas como veis aquí tiene 17.537 puntos nos vamos al ranking al chat lo vemos que está por debajo del Redmi Note del Xiaomi Mi 2 o del Lenovo K900 es una puntuación decente vamos a salir directamente al home para después probar la multidimensional una de las cosas que podría mejorar un poquito es por ejemplo el volumen que nos ofrece el altavoz el altavoz está en esta parte de aquí y una de las cosas que podría mejorar es el volumen que nos ofrece que para mí me parece escaso a la vez que cuando lo dejamos apoyado pues puede causar de que todavía se escuche más bajo vamos a escuchar alguna canción de esta para que lo veáis la calidad de sonido es buena dentro de lo que cabe ahora está el sonido a tope pues la calidad de sonido es buena se escucha nitido y claro pero para mi gusto le falta un poquito más de volumen suena muy bien pero es lo que os digo que me faltaría un poquitín más de volumen voy a salir directamente al home para que veáis como se queda la multitarea y reacciona perfectamente de una a otra podemos pasar en un instante esta no la ha abierto la multitarea porque antes la habíamos cerrado bien vamos a probar por ejemplo algún jueguecito vamos a probar el Angry Beers Go que necesita ciertos recursos y vais a ver como es capaz de rodar a la perfección en este juego como veis el juego no causa ningún tirón ningún lag y va perfectamente fluido deciros que en experiencia de juego por lo menos en los juegos que yo he probado es un terminal muy decente vamos a salir vamos a ir de nuevo a que veáis la multitarea como funciona perfectamente como veis continúa el juego por donde iba no hay ningún problema para hacer un paso entre aplicaciones y otras mientras la dejamos abierta ya que su procesador es capaz y suficiente de ejecutar aplicaciones en segundo plano como veis versión pura de Android doble SIM que no os lo he comentado antes es una característica clásica de los terminales MediaTek y el doble telón de notificaciones de Android puro donde una de las peculiaridades de la de los ajustes es que tenemos la posibilidad de programar un encendido y apagado del terminal como veis un terminal más que suficiente de 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 colmar la la necesidad de un terminal para un para un usuario medio un usuario que quiera un terminal resistente para el día a día es un es un buen terminal quizás un poquito escaso de batería aunque prácticamente para que lleguemos al día de uso no vamos a necesitar demasiado es una batería escasita de 1800 mAh pero que ya os digo que para el día de uso un usuario normal no que sea un usuario que está todo el día jugando a juegos le va a llegar más que suficiente una de las cosas que tiene que me ha gustado es su su borde que es un borde metálico o sea el teléfono no es plástico pero está montado sobre un borde metálico es un cuerpo de aluminio creo creo que es donde la parte superior tiene la tiene el conector micro usb y el jack de 3,5 milímetros aquí tenemos el botón de bloqueo desbloqueo power que lo tenemos justo para que en la mano se sienta cómodo y llegar con una sola mano a cualquier parte de la pantalla y en este lado tenemos los botones de volumen más volumen menos y bien esto es principalmente lo que nos ofrece este terminal un terminal gama media un precio bastante asequible 130 euros aproximadamente y que como veis podemos jugar a juegos visitar nuestras redes sociales navegar por internet y el el terminal reacciona a la perfección como veis no hay ningún problema para rodar prácticamente ningún tipo de juego ninguna toda clase de juego quiero decir y como veis es otra alternativa a tener en cuenta a la hora de de buscar un nuevo terminal Android lo dicho aquí tenéis el Odisea 470 HD de NGS un buen terminal una buena elección para un usuario medio que busca la economía y no quiere gastarse una buena pasta en un terminal con sistema operativo Android oído